Alrededor de 2.9 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Hoy, Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, nos unimos a la celebración de este día tan importante para nosotros. Donde se conmemora la importancia de promover un entorno seguro y saludable de trabajo en nuestras compañías. La vida de cada uno de ustedes y la obligación que tenemos de que lleguen sanos con sus familias es misional para el Grupo Energía de Bogotá. Es la forma también de nosotros retribuir todo su esfuerzo y todo su trabajo, tener como prioridad su salud, su vida, sus familias. Uno de nuestros valores habla de Primero la Vida. Promoviendo la prevención de los accidentes y las posibles enfermedades laborales en todo el mundo. Es importante la renovación del compromiso con la seguridad y salud de todos y cada uno de nosotros. De exigir a los compañeros, a los jefes, de que cuando hagamos algo lo hacemos con el nivel de preparación. De forma tal de llevar adelante como un estandarte este principio fundamental que nos permita mejorar y reforzar nuestra cultura de seguridad y prevención en las acciones que llevamos adelante en cada una de nuestras empresas. Primero la Vida.